Hola mi amor, yo soy el lover, quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo el lover, quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, yo soy el lover, quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo el lover, quiero tenerte cerca para oírte mejor Si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar Hola mi amor, yo soy el lover, quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo el lover, quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, yo soy el lover, quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo el lover, quiero tenerte cerca para oírte mejor Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal